Segundos después de nuestra clasificación a Rusia, un hombre llora. El país le dice mudo, sus amigos le dicen Will Smith, su familia no lo llama por el nombre con que todos lo sabemos. Le dicen Junior, con orgullo, porque este es su segundo nombre. El segundo nombre de este hombre, de 33 años, de metro 82, que tiene un bisturí en la pierna derecha con el que ha cortado ataques. De por ejemplo, Luis Suárez, Lionel Messi o Radamel Falcao. Alberto Junior Rodríguez Valdelomar, el capitán de nuestro histórico repechaje, esta semana aceptó sentarse con nosotros. Con el ánimo exaltado aún por la clasificación a Rusia, sereno y directo como su juego, nos habló de todo. Me da la impresión Alberto que hemos aprendido una nueva manera de enfrentar una eliminatoria. Creo que los chicos que vienen se han dado cuenta que la eliminatoria se puede competir de otra manera. ¿Es verdad eso? Obviamente, obviamente, porque como te digo, yo he pasado en otros procesos y teníamos todos los argumentos. Tal vez hasta jugadores de nombre o en el papel, digamos, no sé, con trayectores y todo, con mucha experiencia. Pero dentro del campo no se veía eso, no se veía la solidaridad que se ve hoy en día. O sea, digo, por lo más joven, no sé quién hoy en día puede ser más joven en la selección. Manzanera, quizás. Ya, y yo soy el que tiene más edad junto con Paolo y con Jefferson y nos sentamos en la misma mesa. Y normal, y me bromea, yo lo bromeo. Todo en buena onda, ¿no? Sin ofender, sin faltar respeto. Todos nos llevamos bien. No es que, ah, bueno, un grupito por aquí. Alberto debutó a los 17 años en Cristal y a los 18 con la selección en un amistoso en el que le metimos 3 a Chile, en Lima. Alberto, desde entonces, mientras brillaba en los mejores equipos de Portugal, ha vestido 71 veces la blanquirroja. Y este año, nuestro mudo ya mundialista nos ha robado el corazón. Su estilo austero y contundente en la marca lo ha convertido en un insustituible con nuestra selección. Hay un punto de quiebre que algunos dicen en el partido contra Uruguay acá, algunos dicen en el partido contra Venezuela. ¿En qué momento la confianza empieza a echar raíces realmente como la vimos al final? Yo desde el partido con Uruguay. Me estás hablando del partido contra Uruguay acá o allá. El que perdimos 1-0 por poquito. Sí, y acabamos metiendo a Uruguay en su campo y en su casa. A partir de ahí, creo yo, que nos convencimos de que podemos, de que Perú puede, que tiene. O sea, talento hay. Falta, digamos, ordenar el trabajo, la disciplina. Y hoy en día se ha visto todo eso. Y el profesionalismo de cada uno. Porque no solo que yo lo impuse, no. O Paolo, o lo más de mayor experiencia, no. Todos aportamos ese profesionalismo que al final se vio en el campo, se vio fuera del campo. En el hotel donde concentró con su club esta semana, el mudo nos dijo que, para él, el arma principal de la selección es la confianza y el profesionalismo. Y nos dice, ha ocurrido un cambio de chip. Para nosotros ya fue como que algo normal porque ya nos sentíamos en confianza. O sea, ya sentíamos que podíamos, o sea, en cualquier partido lo podíamos ganar, empatado o perder. Pero competíamos. ¿Puedo extrapolar esas palabras al Mundial? O sea, ¿puedo pensar que mi selección va a enfrentar así como enfrentó a la cantidad de grandes equipos en la clasificación sudamericana? A europeos o asiáticos o africanos en el Mundial? Igual, igual. O sea, ¿no vamos a ir a hacer simplemente... Participar. A participar. Perú, hoy en día, este cambio de mentalidad, este cambio de chip, digamos, yo creo que lo que hemos transmitido es eso. A los jóvenes, o sea, y los mismos jóvenes que hoy en día están, están persuadidos, están convencidos de que no pasa porque, ah, tengo que tener tanta o cierta edad para poder hacer algo en el fútbol o cambiar algo en el fútbol peruano, ¿no? ¿Por qué te dicen mudo? Mudo, eh... Bueno, porque soy, como te digo, no me gusta hablar o no me gustaba. Pero a mí me han dicho que sí, ah, o sea, eres un tipo extrovertido, hablador. Realmente, sí, sí. O sea, no es que seas un tipo callado realmente. No, 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 no. Como cuando eres joven y les corres a la prensa porque no te gusta hablar, porque eres... Ah, entiende. Entonces, cuando me tocaba, bueno, en Cristal, o y eso, este, ya que prensa, que anda a hablar, declarar. Y también, bueno, también cuando entras a un plantel y, bueno, en la altura que yo entré a Cristal, había gente, peso pesado, digamos. Tenía, pues, a Maestria, a Perseo Olivares, a Miranda, a Jorge Soto. El Chorri también. El Chorri. Tenía tanta gente que callado, porque a veces no los conozco, no tengo confianza, ni ellos conmigo tampoco. Así que, y uno callado, pues, ¿no? Entonces, no hablaba mucho. Entonces, y tú eres mudo, tú eres callado, no hablas, ¿no? Y se quedó eso. Pero no, para nada. Cuando agarro confianza, me quieren decir, un poco más, me dicen, ya cállate. Porque, ¿es cierto que te vas a retirar después del Mundial? No. No, no es cierto. No sé cómo sería. En redes se ha hablado un poco de eso, no es verdad. No, 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 para nada. ¿Tienes, hay mudo para rato? Sí, 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 no tengo ni pensado eso. O sea, yo creo que, gracias a Dios, bueno, he tenido muchos momentos lindos, muchos, la mayoría lindos, y en el fútbol, como para hoy en día pensar en eso, ¿no? Tú dijiste alguna vez que conocías a Cristiano Ronaldo y que no era un tipo egocéntrico contra lo que la mayoría piensa. Exactamente. ¿Cómo haces eso? A ver, explícamelo, por favor. Recuerdo que yo estaba por, coincidíamos porque él mismo es empresario, y, bueno, yo ya había acabado mi campeonato y me fui a España porque, bueno, estaba por arreglar en España. Te lo voy a decir, Atlético de Madrid. Caramba. Y, pero, por cupos de extranjeros, ya me fui a Sporting de Lisboa. Y, bueno, estuve en Madrid y después nos fuimos a cenar. Bueno, ahí lo conocí. Yo pensé que no me conocía, ¿no? Y justo me lo presenta mi empresario, él ya estaba en el restaurante, pero estaba como que, digamos, en la sala de espera del bar. ¿Qué estaba haciendo él? No, estaba sentado así, como en las banquitas y estaba solo, no estaba con nadie. Y estaba tomando un jugo, creo. Y, hola, Alberto. Y yo dije... ¿Alberto, te digo? Sí. Sí, Rodríguez de... Porque yo estaba en Braga, porque él era del mismo empresario y... Y también porque, bueno, había jugado la final hace poco también de la UEFA. Ah, hola, ¿cómo estás? Sí, todo bien. Bueno, y ya lo felicité, bueno, por el... Porque fue, me acuerdo, pichichi en ese momento. ¿Y cómo así te diste cuenta que no era un tipo egocéntrico? Porque él daba siempre a las bromas y todo. O sea, uno se da cuenta, uno percibe, se da cuenta cuando, bueno, todo te apestinaba. Qué bacán, qué bacán es esa anécdota, o sea, te va a dejar el fútbol. Como dices, de las experiencias, ¿no? Después de conocer cuando recién llegué a Portugal y jugábamos UEFA, conocer a Mourinho, y Mourinho también sabía quién yo era, porque teníamos relación. Mi empresario estaba ahí, el dirigente, era amigo de él, muy amigo de él. Y cuando era, este, ven para que saludes a Mourinho, no sé qué. Ah, ya. Tú todo tímido, intimidado un poco. Lógico, lógico, porque yo salía de aquí de Cristal y recién había ido para allá, y era un cambio y todo, pero iba a jugar, lógico. Y lo saludo, hola, ¿cómo estás, Mourinho? Y todo bien, sí, todo bien. Y me dice, mira, tú, me dices que me quedó eso marcado de Mourinho. Tú eres un gran jugador. Tú eres un gran jugador. Pero tú tienes, a ti, te tienes que sentir, nada más. Nada más. Después tú tienes todo lo que uno puede... Que sirvió ese consejo. Sí, 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 sí. Lo empezaste, digamos, a aplicar, a caminar hacia conseguirlo. Claro, claro. ¿Por qué no tienes Twitter? Sinceramente porque no me gusta ni Twitter. ¿Facebook? Tampoco. ¿No tienes Instagram? No. ¿Ninguna red social? O sea, Instagram creo que me hizo un primo, pero yo no, no, ni lo manejo, ni se la cuenta, ni la clave. O sea, ¿no estás pegado al celular, mirando tu Facebook, mirando lo que te comentan, te postean? No, lo que puede haber de noticias es este, no sé, los diarios, pero muy poco, tampoco no veo. O sea, yo para comprar un periódico, difícil, ni ahora me compro los periódicos. Lo que compró es mi mamá, ni yo, porque no soy así. O sea, si lo tengo ahí, lo cojo y esto es. Pero si no, no soy así. ¿Cómo tienen que ver el fútbol los niños que quieren ser futbolistas como tú? ¿Cómo tienen que percibirlo para un día llegar a ser seleccionado, para llegar al Mundial, para ser un jugador profesional, para ejercer bien este oficio? ¿Cómo tienen que verlo? Bueno, no simplemente como un escape. No, no, porque no es la solución. La mayoría lo ve como eso. ¿Es un escape en qué sentido? ¿Económico? Digamos económico o ante los problemas que pueden surgir en el hogar. Y ya lo fui percibiendo cuando salían jóvenes y todo. Y lo primero que uno quería, bueno, era el tema de la vanidad, ¿no? Ah, qué carro, ah, qué... Y no está mal, pero no es lo primero. Lo primero uno tiene que preocuparse en estar bien. O sea, tú quieres tener un carro, pero primero preocupe en tener un colchón bueno donde dormir. Darle una buena... Que tu casa esté... Que tu mamá viva bien, que tu familia viva bien, etc. Un sostén familiar y apoyar a la familia. Se preocupan más en vestir bien, pero a veces en casa no comen bien, no se alimentan bien. No se preocupan en... Ya se preocupan cuando ya están en... O tienes a alguien ahí... Atrás. Pero si no, no. Y como te decía, lo ven como un modo de escape. Pero no lo ven como una forma de crecer, mejorar como persona, como ser humano. Porque definitivamente esto te hace crecer. Sin duda que todos reconocemos que sin Dios no podríamos haber conseguido nada. Y obviamente con el esfuerzo, ¿no? ¿Cómo así te convertiste en Cristo? ¿Por qué un cambio como ese? Porque normalmente la gente entiende que es un cambio en la vida de alguien convertirse a la cristiandad, digamos. ¿Por qué ocurrió eso en tu vida? ¿Qué crees tú? No ocurrió por, digamos, algo especial o... Porque a veces dicen, fue así, digamos, drogadito, alcohólico. O sea, que hubiera sido una vida disipada, digamos. Claro. O fue, no sé, y por eso quiso cambiar su vida y se volvió cristiano. No. Yo no pasé... No fue así. Ya era futbolista, profesional y todo. Bueno, lo que hoy en día uno o todo joven quiere ser, pero sentía que mi vida no tenía sentido, ¿no? O sea, y cuando Dios llega a tu vida, Dios llega a ordenar tu vida. No tenía la paz que hoy en día tengo, ¿no? Y de la paz no habla solamente de... de estar tranquilo, ¿no? Porque la paz es la manifestación clara de que Dios está en tu vida, ¿no? Lo que le quiere decir al hincha para terminar, a la cantidad de gente que siempre estuvo ahí, a esa gente, papá, cuando se venían ustedes en el bus, esa gente que estaba en las esquinas, que te gritaba el nombre, que tú le has levantado la mano y no has llegado a ver el rostro, a todos ellos, ¿qué cosa le dices ahora? Gracias a Dios valió la pena. Valió la pena el esfuerzo de todos, de todos. El tema de las salidas, que día libre y eso. O sea, nosotros ya nos enfocamos en el objetivo, ¿no? No importaba si teníamos que aplicar o si teníamos que quedarnos en el hotel o quedarnos y si veíamos que era lo mejor. Los profes solicitaban, decían, no, queremos que descansen o que... Bueno, algunos o todos quisiéramos estar con la familia, aunque sea unas horas, pero hoy nos damos cuenta que todos esos pequeños detalles, por eso te lo comento, porque todo eso vale la pena. Hoy todo el esfuerzo, todo el, no sé, quedarte concentrado tanto tiempo. Un candado, un cerrojo, un estilete en el pie derecho, un terror para los gigantes, un destructor de ídolos, un ícono de gentileza, un caballero. Gracias por la entrevista, Capitán. En Rusia te veremos más grande que nunca. Y lo que han logrado ustedes, papá, gracias realmente. Le han dado una súper alegría, necesitábamos esto porque con todo esto del maltrato a la mujer, con todo esto de las cosas que están pasando en el país, que todos estamos en contra, esta alegría la necesitábamos, ¿de verdad? Definitivamente. Pudo, gracias. Gracias de verdad, de verdad. Que Dios te bendiga y que siga bendiciendo tu familia y tu trabajo. Gracias. Gracias, papá. Muchas bendiciones. Te bendiga, bueno, a ustedes. Gracias, Lupito. Gracias. Dale. Gracias. Gracias. Caballerazo, en realidad. Cuando yo empecé a mirar con detenimiento la selección, que fue, y tengo que confesarlo, no hace demasiado tiempo, a la primera persona que ubiqué fue Almudo Rodríguez. Me impresionó su forma y su tranquilidad para defender la camiseta. Presionó.